momento de la entrevista el día de hoy momento de intercambiar momento de bucear la vorágine política y todo lo que está pasando creo en las semanas más fuerte que nos va a dar el 2021 en términos políticos y en términos electorales para ello ya un amigo de la casa le mando un abrazo muy grande a su prensa de américa que siempre nos enlaza con mucha rapidez con él con el diputado nacional por el frente de todos profesor universitario y secretario general de descamisados marcelo koenig marcelo bienvenido acá este va en chiachi o en cítrica como te va buenas tardes qué tal estrellas comandas bien todo súper bien gracias por estar por conversar un ratito antes que nada ayer alberto en josé sepas el primer acto con masivo desde las pasos si no me estoy tragando alguno está es por un lado las políticas que están llevando a cabo y por el otro lado la el desafío de darlo vuelta al resultado de la elección más allá de eso cómo estás hoy 23 de septiembre después del acto después de los cambios en el gabinete después de la carta de cristina el hilo de alberto cómo lo fuiste llevando y qué balance haces hoy de esa semana tan intensa que vivimos todos así que semana intensa en todo caso estoy reconfortado espiritualmente con con el acto de josé sepas sin otras cosas porque vos referías que soy docente universitario y una de las universidades en donde de clase quizás la más querida por mí de todas porque realmente es una transformación social que aún no se midió del todo no no se tiene absoluta conciencia que la las universidades en el tercer cordón del conurbano no digamos en ese lugar donde realmente los que van a la facultad yo doy en la carrera de derecho la verdad es que van los pibes de los barrios no es una referencia no 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 realmente es el sustrato más humilde de la de la sociedad que antes era negado lo universitario y ahora no solamente tienen facultad de derechos sino que se estaba inaugurando el edificio hecho en base a la constancia y a la testadudez y a la perseverancia sin límites del intendente y que dijo vamos a hacer una facultad de medicina y vamos a equiparla como corresponde para que de los barrios no solamente salgan abogados enfermeras y sino también médicos así que realmente fue una una jornada maravillosa que lamentablemente me la perdí porque tuve que dar clases en la uva a la misma hora así que la perdí en sí pero por un buen motivo fue por un motivo entendible sí 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 fue un acto sí ayer lo repasamos en el bloque de noticias la primera gran movilización en josé sepaz inaugurando la universidad allí en la rama de medicina con alberto fernández junto a mario ishi y axel kicillof encabezando el acto daba también una sensación de si bien de vuelta la que la campaña rumbo a las generales recién ha empezado pero de conclusión de imágenes de post créditos después de una semana intensa para para el gobierno y de nuevo para todos que a fin y a cabo lo que suceda en el gobierno nos repercute a nosotros que quedaste conforme con los cambios en el gabinete tenés alguna lectura que qué balanza las incorporaciones vayamos primero por la carta no tanto cimbronazo en realidad digamos quizá para el hombre mujer del pie no no la carta fue el cimbronazo mismo y pero en realidad para aquellos que estamos más metidos en la política el baile venía de antes bastante tupida la mano pero yo particularmente comparto absolutamente el diagnóstico que plantea la plantea la carta no sea plantea una delicada situación social plantea el descontrol de precios y eso en alimentos y remedios es lo que más le impacta a las argentinas y las argentinas plantea la falta de trabajo esto es una realidad innegable mucho más en nuestros jóvenes plantea la existencia en esto en este último período de un ajuste fiscal que también es salió a contestar después que en realidad no había ajuste y no sé qué palabra técnica utilizó guzmán pero evidentemente para todos aquellos que creemos que el estado tiene que tener un rol protagónico en la economía pero también atemperando las consecuencias de la pandemia como lo hizo en gran parte del del mundo me parece que le podemos llamar elefante pero si tiene cuatro patas mueve la cola y la agra es un par acá hubo una reducción del gasto fiscal en el momento en que tendría que haber una expansión del gasto fiscal y yo en esto discuto con los liberales que creen que eso es casi una herejía e incluso algunos que son heterodoxos que también plantean que esto es una herejía yo creo que si la economía no cierra con la gente adentro yo me importa un rábano que cierre la macroeconomía y esto es complejo no porque pareciera que uno va en contra de lo que aparece del sentido común por lo menos el sentido común de los medios que trata de inculcar los medios que parece que hay que hacer las cuentas prolijas para poder cerrar con el fondo monetario internacional para poder supuestamente atraer la inversión pero cuando se hizo todo esto lejos de mejorar la economía la economía siempre peor así que yo me permito pensar que el camino siempre por otro lado distinto de lo que dicen los los neoliberales y después y hay otras cosas muy claves muy 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 si bien lo puntualizó con un funcionario que por suerte ya lo que es el caso de biondi pero los funcionarios que no funcionan es una cosa que evidentemente todos lo podemos notar y quien nos parece que en el marco de la pandemia esto se hace aún más se hizo aún más evidente el fruto y este para mí es la principal discusión política que retoma cristina que es el fruto que el fruto del crecimiento económico yo estoy convencido absolutamente convencido que los próximos dos años van a ser dos años de crecimiento y que el fruto del crecimiento económico no se lo lleven un puñado de vivos me parece que es la discusión política central no digamos vamos a crecer primero porque tocamos fondo no con la doble pandemia la del macrismo y la y la pandemia de que se origina en la cuestión de la salud y eso destruyó gran parte de nuestra economía destruyó trabajo destruyó capital pero la recuperación generalmente la argentina se siente y se siente en el corto tiempo y si nosotros no logramos de alguna manera empezar a desandar los monopolios sobre toda la producción de alimentos que existen en la argentina difícilmente podamos hacer que los beneficios de ese crecimiento lleguen a las mayorías populares yo creo que tenemos que reconstruir que armar precisamente una una agenda de justicia social una agenda de soberanía una agenda de mayorías en a nivel general y me parece que ahí o por lo menos esa fue mi lectura del planteo que implica la carta de cristina también marcel algo que si uno observa a simple vista la crítica económica a simple vista no sé no coincide con los cambios cubos en el gabinete porque hubo cambios en diferentes carteras no así en producción y en economía pero pero cuál es debatido y así es entendible algunos que dicen no son cambios que serán en otro momento es la arena de otro costal pero en la matriz socioeconómica soy en el sentido más profundo de ese término si se entienden se va el jefe de gabinete asume un nuevo jefe de gabinete asume un nuevo ministro de educación asume un nuevo ministro de ciencia y tecnología asume un nuevo secretario de comunicación ante ante eso no da la sensación de que un nuevo ministro de seguridad no son cambios necesariamente buscando atraer más votantes sino logrando mayor cohesión y mayor gobernabilidad no es la palabra que busco mayor cohesión dejemos mayor cohesión y mayor consenso entre el presidente y la vicepresidenta que qué balance hacías de las gestiones que con que concluyeron el el viernes a la noche mejor dicho el lunes a el lunes a por la tarde y por qué crees que se eligieron a nombres tan particulares como mansur ni hablar a nivel fernández julián domínguez justamente ministros tan simbólicos durante el gobierno de cristina que que te dejó eso las evaluaciones no se pueden hacer generalizadas de todos los los ministros salientes no digamos para mí hubo ministros salientes que tuvieron una muy buena gestión y algunos que tuvieron una gestión regular pero pero no puedo generalizarlo no no puedo decir se fueron los que no funcionaban ni nada de eso me parece que a ver yo te iba a decir justo vos mismo te lo respondiste pero el partido dura 90 minutos y uno los cambia no lo hace solamente en el minuto en el minuto 45 que es cuando estaríamos ahora de nuestro mandato porque es justo la mitad y pero si vos perdiste si vos venís perdiendo el primer tiempo y tenés que hacer algunos cambios en esos cambios de esos sacudones sin duda que acá lo que se afirma en la unidad y esto me parece que es un dato interesante había muchos que apostaban a que esto saltaba todo por los aires que iba a formarse un gobierno sin sin tener en cuenta cristina o que se iba a correr todo lo que no fuera cristina iba a gobernar solamente cristina en ser las circulaciones desde distintas perspectivas en este sentido estuvieron a orden del día y lo que predominó fue la unidad lo que predominó fue poner en el gabinete a gente con con experiencia con espalda política no digamos y toda esta cuestión me parece que en ese sentido yo también las relaciono con las anteriores no con con la aparición de de jorge tayana a cargo de defensa de juanchi zabaleta a cargo de desarrollo sociales y claramente se hizo un un avance en el sentido de la experiencia la territorialidad yo creo que en este sentido es lo que realmente el núcleo de los desplazados y o más allá de algunos ministros el núcleo de los desplazados en términos de poder político real más allá de ministerios o no ministerios fue de ese pequeño núcleo por llamarlo de alguna manera aunque estoy siendo injusto con compañeros del peronismo de capital con esto pero digamos esa cosa del digamos de un que jota capital residual que es el que que había tenido había tenido en esa de esa primera designación del gabinete mucho peso y que hoy evidentemente es quien quien ha sido derrotado en el marco de de redefinir y la la unidad y de relanzar el gobierno que es lo que también le sugiere cristina alberto en esa famosa carta es marcelo cohen y que es diputado nacional por el frente de todos es profesor universitario y secretario general de descamisados marcelo comenzando a concluir no un poco también en perspectiva de lo que fue desde el lado que por lo menos de mi parte los que no estamos en la movida menos conocemos incluso menos que lo político porque de en vos puedes hablar con un prensa de un ministro o un ex ministro y alguno o algo te puede arrojar pero en las agrupaciones en la militancia es más diverso es más es mucho más abarcativo lo que un militante lee no puede ser lo mismo que leo incluso agrupaciones dentro del mismo frente un episodio el el martes pasado o miércoles martes pasado a la tarde ahora se me está escapando el día en donde una agrupación específica llamó a movilizar y el presidente se encargó de desactivar esa movilización él me busqué el fly para no mandar verdura decía para apoyar la unidad en el frente de todos la verdad es que yo entiendo que hubo ciertas rispideces entre agrupaciones que no estuvieron de acuerdo con esa movida y otras que sí y otras que dijeron no tuvieron mala intención no sólo como deputados sino como como miembro como militante de descamisados qué lectura haces de eso tenés alguna opinión sobre sobre aquel evento no sé si está bien hablar sobre otras organizaciones y sus decisiones políticas evidentemente los compañeros levita porque yo no tengo tengo muchos amigos de hecho nosotros fuimos parte de la fundación de levita y después tomamos otros caminos y esos caminos tienen que ver también con estas con esta con estas decisiones pero claramente nosotros no compartíamos la idea de generar una movilización en ese momento porque nos parecía que eso era apagar el fuego en un poquito de rasta digamos que era todo decir bueno es posible la construcción de un frente que digamos que excluya algunos de los actores principales del frente porque parecía más una movilización más allá de que yo estoy convencido que la mayoría de los que se movilizaban en este sentido del movimiento evita no lo tenían eso en la cabeza parecía más una movilización contra cristina en apoyo de alberto que otra cosa me parece que si uno lo escucha el discurso convocando a esa misma movilización de emilio pérsico planteaba el tema correctamente el tema de la unidad y la necesidad de reafirmar la unidad pero la decisión aparecía como contradictoria con esa con esa con esa decisión de defender la unidad yo creo que primero la cordura primo la la idea de todos sabemos que nadie sobre acá que todos juntos es como le vamos a poder ganar a la derecha y yo creo que todos los compañeros de las distintas organizaciones saben que no solamente hay que firmar la unidad sino que además hay que darle poder a la militancia y para esto hay que acabar un poquito con la política restringida al palacio y también hay algunas cuestiones que tiene que ver que tienen que ver con el camino del pueblo con el tema de un modelo más basado en el trabajo la producción para adentro sino no 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 solamente un país en donde crece la macroeconomía sino un país en donde vayamos generando trabajo para todos y todas dando las respuestas inmediatas que haya que dar yo creo que en este objetivo de gobernar es crear trabajo como decía pero ningún peronista puede estar en desacuerdo y ahí bueno pero el desafío en estas cosas es cómo hacerlo y yo lo que sí creo digo que me parece que ese camino del pueblo está en contraposición a las recetas que siempre para arreglar con ellos se baja el fondo monetario internacional que son recetas de ajuste que son recetas de restricciones a la masa monetaria etcétera 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 que finalmente siempre tienen un impacto negativo en la vida cotidiana de los hombres y mujeres de la argentina marcelo tenemos unos minutos la última que te quería hacer como una suerte no desde las entrañas del frente de todos como diputado como parte de él después de la del duro resultado en las paso sentís que se escucha más a un sector del frente de todos que no es que antes no se lo escuchaba sino que no se le quizás se lo hacía colico alicionar con otra fuerza cambiar el orden de prioridades cambiaron los interlocutores hubo algún cambio que los de a pie podamos conocer en el frente de todos que nos puedas comentar a partir de lo del domingo mira es muy temprano para decir que un cambio al que ver andando la cosa y andando se van acomodando los melones yo aspiro que esto sea así como como lo decís yo casi más que una realidad te podría decir que es una expresión de deseo me lo cambia así me parece que esto es fundamental para reconstruir una victoria no digo solamente de cara a noviembre a noviembre que también nosotros para mí fue muy importante el acto del otro día porque a los los militantes nos hace falta inyecciones de mística inyecciones de no solamente de vacunas en contra de 19 sino también de esa épica que nos permite salir a la calle y con el cara cara convenciendo a los hombres y mujeres del pueblo digamos de que este es el camino y que el otro camino el camino de de poder echar sin minimizaciones el camino que se recorten o que se saquen las vacaciones es un camino que que nos lleva puesto me parece en ese sentido ojalá que los cambios impliquen una mayor apertura en el diálogo ojalá que los cambios indiquen escuchar más a la calle que al palacio ojalá que esos cambios impliquen entender que en la argentina ya no hay más espacio para para ningún tipo de política recesiva para ningún tipo de realmente hay una deuda yo entiendo la deuda externa y me parece que está bien que los gobiernos nacionales y populares se sienten con la actitud de pagarla pero yo creo que estamos con una enorme deuda con el pueblo y si el pueblo nos dio la espalda en estas paso tiene que ver con eso aunque no saldamos esa deuda que fue parte de lo que nosotros prometimos en el 2019 es cierto que pasó la pandemia es cierto un montón de de factores que hay que ponerlos sobre la mesa para el análisis pero hasta tanto no paguemos esa enorme expectativa que habíamos generado esa deuda que tiene en las condiciones de vida concreta de nuestro pueblo me parece que no podemos sorprendernos de que no de que no nos apoyen o que no estén convencidos que este es el camino en la sur marcelo gracias totales por el tiempo será hasta la próxima y un fuerte abrazo acá desde cítrica bueno un abrazo para vos y otro abrazo grande para todas las y los oyentes de la querida radio cítrica lo mismo marcelo un saludo muy grande a él a marcelo cuenic diputado nacional por el frente de todos profesor universitario y secretario general de descamisados américa su prensa también todo nuestro afecto una nota completísima analizando lo que pasó pasa y pasará en el frente de todos desde la mirada de alguien en sus entrañas en el desarrollo total completo de el oficialismo y el camino a las elecciones generales de noviembre